Bueno, en primer lugar, yo entiendo el debate, pero déjenme decir, porque tengo que decirlo, que con todos los problemas que tiene España, con la situación que tenemos económica, social, con el paro que tenemos, con la corrupción que tenemos, a mí me parece que deberíamos estar hablando de temas importantes y no de esteladas y de fútbol. Que con todos los respetos, yo voy a estar en la final, me gusta el fútbol y voy a apoyar a esa final, igual que voy a estar en Milán, pero creo sinceramente que a los ciudadanos merecen un respeto y un debate continuo y permanente sobre banderas esteladas y partidos de fútbol, pues me parece que no es lo que toca. Pero dicho eso, le voy a contestar a la pregunta, porque entiendo la actualidad y lo que usted me pregunta. Yo creo que lo que dijo la UEFA en su día, hay que acatarlo y aceptarlo. Y dijo que los estadios de fútbol no se mostrarían símbolos ideológicos o de partidos políticos o de ideologías políticas. A mí no se me ocurrirá, ni pienso ir con ningún símbolo político ni ideológico a ningún campo de fútbol. Y si ese es el pacto que la UEFA propone, que es que todos, digamos, vayamos al fútbol a ver fútbol y no hacer política, pues yo me sumo. Ahora bien, insisto, yo acato las resoluciones, diga lo que diga, y creo de verdad que deberíamos bajar un poco todos el tono, dedicarnos a hablar de los temas que importan a los españoles, sobre todo los políticos, y luego que gane el mejor en esa final, y por supuesto que la final de Milán traiga la copa como la va a traer seguro para España. ¿Una actitud con la del gobierno no puede provocar más crispación aún entre Cataluña y Están? Mire, yo no estoy en el gobierno ni estoy tomando decisiones por el gobierno, pero debo decir, por ser justos, que la UEFA tomó una resolución hace unos meses ya, en el Camp Nou, respecto a una muestra de banderas en el Camp Nou, y es un criterio, puede haber criterios mejores o peores, pero yo lo acato y lo respeto. Y por tanto, como a mí no se me ocurre ir a un campo de fútbol con la bandera de Ciudadanos, pues seguramente lo veo distinto. Ahora, si tuviéramos que ir todos con la bandera de cada partido, a quién votamos, si son independentistas o no, pues en fin, yo creo que sería muy distinto. Por tanto, yo pido serenidad, pido que hablemos de los problemas que importan a la gente y no de banderas, de silbidos, pido respeto también. Creo que una final, la final representa al fútbol español y representa a todos los españoles.